El Gobierno regional ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas por un importe cercano a 200.000 euros para incentivar que los propietarios de explotaciones ganaderas puedan hacer un uso controlado de su ganado en zonas estratégicas de la región, ayudando en la prevención de incendios forestales. Así lo informó la consejera de Desarrollo Sostenible en su visita a la base de incendios forestales de Infocan en las minas Villares, en Endelancina y posteriormente al retén de Cogoyudo. Me paso a los ganaderos, pues quiero anunciar, ya que yo creo importante para los ganaderos de la provincia de Guadalajara y también lo va a ser para los de la provincia de Cuenca, que en los próximos días va a salir la orden de bases de una convocatoria de ayudas para los ganaderos de ovino, caprino, bovino y equino, precisamente para ayudarnos en materia de prevención de incendios forestales. Van a ser nuestros pastores, van a ser aquellos que nos ayuden a controlar la vegetación que puede ser materia susceptible de provocar un incendio y por lo tanto nos van a ayudar a la gestión forestal sostenible de nuestros montes. Y bueno, es una convocatoria de ayudas que se enmarca dentro de lo que es el PEPAC, de las ayudas comunitarias y además son ayudas que una vez publicadas las bases, con un total de volumen económico de unas 200.000 euros, nos va a permitir convocar, como digo, la convocatoria y que empecemos a hacer medidas preventivas. Durante la visita a la base de Iendelancina, Mercedes Gómez destacó que esta temporada estival se han registrado 70 incendios en la provincia de Guadalajara. En Guadalajara hemos tenido 70 incendios, el 85% se han apagado en fase de conato, por lo tanto es un dato muy bueno y son alrededor de 160 hectáreas las que se han quemado. Hay que tener en cuenta que la casualidad de estos incendios que se han provocado a nivel general, tanto en Guadalajara como en Castilla-La Mancha, pues el porcentaje mayor son por negligencias. De ahí que sigamos insistiendo mucho y aunque parezca que el tiempo nos está acompañando, en que sigamos siendo muy prudentes cuando salimos a los espacios naturales y a nuestras masas forestales en cuanto al uso de elementos que puedan provocar o de maquinaria que puedan provocar incendios y que seamos muy cautelosos, teniendo en cuenta además que afortunadamente cada vez más la gente y sobre todo nuestros agricultores son más conscientes de los riesgos que se corren en estos tiempos. Y han sido 650 en toda la comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha hemos tenido algo más de 650 incendios que han provocado que haya una masa forestal afectada de 6.069 hectáreas y hay que tener en cuenta que este año además quiero destacar también la afección que se ha producido fundamentalmente a nivel regional en cuanto a las hectáreas que se han incrementado sustancialmente, agrícolas que también se han quemado alcanzando más de 1.900 hectáreas. Sobre la incidencia de la maquinaria agrícola en los incendios, al menos 5 cosechadoras han sido causantes de fuego. 5 cosechadoras las que tenemos actualmente documentadas y otras que probablemente se sumen como causa de incendios que se han provocado en la región y que tengamos que seguir, como digo, extremando las medidas. Como saben, el gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha este año un sistema de tramitación electrónica de las autorizaciones necesarias para poder en periodo de peligro muy alto cosechar con medidas de seguridad que se les imponía adicionales a lo que habitualmente ellos puedan hacer, sobre todo pensando en los agricultores, pero también en otras empresas que tienen que trabajar en ese periodo y que utilizan maquinaria que pueda provocar esa chispa, que pueda provocar un incendio. Y bueno, pues en el caso concreto de la provincia de Guadalajara son casi 2.000 las solicitudes que hemos tramitado a día de hoy, de las cuales 1.500 se han tramitado a través de la plataforma electrónica de la Junta, la plataforma Tramita, de tal manera que, tal cual lo han pedido, automáticamente el sistema, si cumple los requisitos, les ha dado la autorización. Y por último dio cuenta de las mejores en las bases en la comunidad por 3,6 millones, anunciando que en breve se va a licitar por 2,6 millones la base de corduente. Estamos realizando labores de mejora, como no puede ser de otra manera, de todas nuestras bases, de las infraestructuras que tenemos. Son 3,6 millones de euros los que en este año 2024 estamos dedicando, cerca de 11 millones de euros desde que Emiliano García Páez, presidente de Castilla-La Mancha, en inversión en las infraestructuras. Y en concreto en la provincia de Guadalajara, son 200.000 euros para la mejora de diferentes bases, pero próximamente se va a licitar y comenzarán lo antes posible las obras en la base de corduente, con 2,6 millones de euros de inversión. Gracias. Gracias. Gracias.